Vamos a seguir hablando de otros hechos que se han registrado en las últimas horas en la región metropolitana. Hablamos de lo que tú comentabas, José, al momento de iniciar este despacho. Hablamos de que Carabineros logró detener a un sujeto por agresión a su pareja. Todo esto en contexto de violencia intrafamiliar. Y también este sujeto está acusado de haber incendiado la casa de la víctima en este caso. Bueno, ¿cómo ocurrieron estos hechos? Se los pasamos a comentar a continuación. Durante la madrugada del martes, una mujer adulta, mientras se encontraba en su domicilio, fue agredida por su conviviente, el que llegó al lugar bajo los efectos de las drogas. Fue en ese momento cuando el sujeto de iniciales JPYB, bueno, comenzó a insultar y agredir a la víctima. La mujer que logró pedir auxilio y escapar del lugar gracias a familiares en su escape, se percataron que desde el interior del domicilio comenzó a emanar humo. Y eso llamó, por supuesto, el temor de los familiares y, por supuesto, también de la víctima. A raíz de las diferentes diligencias investigativas que realizó el personal de carabineros, bueno, se hizo la fijación del sitio donde habían ocurrido estos hechos y, además, se le pidió declaración a la víctima y, por supuesto, los testigos. Se pudo establecer, entonces, a raíz de todos estos antecedentes, que existe la participación del agresor en este sentido y, por lo cual, se solicitó la orden de detención inmediata a la Fiscalía y se emanó esta por el juzgado de garantía. Bueno, finalmente, a las 7 de la tarde, a las 19 horas de ayer, bueno, finalmente, perdón, del día martes, se consiguió que el sujeto que está siendo investigado llegara hasta el hospital Luis Tisné debido a que mantenía lesiones producto de una riña. Es decir, no solamente se habría golpeado a su pareja, en este caso, por violencia intrafamiliar, sino que, además, le habrían sacado la mugre, como se dice coloquialmente, en una pelea. Y llegó hasta este centro asistencial. Esto hizo que el personal de carabineros que está postado en este centro asistencial diera la alerta correspondiente y, finalmente, fuera detenido. ¿Qué dijo carabineros? Los invito a que lo escuchemos. Se logró la detención de un sujeto imputado por los delitos de incendio y lesiones menos graves en violencia intrafamiliar, ocurridos en la madrugada del día 21 de mayo en la comuna de Macul. Según los antecedentes, la víctima, una mujer de 34 años, se encontraba en su domicilio cuando llegó a su conviviente, aparentemente bajo los efectos de las drogas, quien comenzó a insultarla y agredirla físicamente. La mujer logró pedir auxilio a familiares, quienes la trasladaron a un domicilio cercano. Desde allí, la víctima observó que desde su casa salía una gran cantidad de humo, por lo que se dirigió al lugar y se percató que su vivienda se encontraba completamente incendiada. Bueno, ayer, ayer en la mañana, se realizó el control de detención de este sujeto y finalmente se determinó que quedara en prisión preventiva. Este sujeto que está acusado de violencia intrafamiliar, de quemar la casa de su pareja, algo que raya en lo ilógico, por cierto. Y por cierto, también se llevó una dura pelea, una dura paliza en la vía pública, así que por eso mismo es que fue detenido en el hospital Luis Tisné y ayer enfrentó al juzgado de garantía, quedando entonces en prisión preventiva. Cambiamos de tema, vamos a hablar de un hecho curiosísimo. A ver, en el origen de lo que les vamos a comentar, no es curioso, obviamente, porque es de alta peligrosidad, pero lo curioso es cómo se fue este sujeto. Ustedes lo van a ver en imágenes. Este sujeto llega hasta una tienda de telefonía celular de la empresa WOM y está ubicada en Avenida La Dehesa. Bueno, llega este sujeto único hasta esta tienda. Él había llegado porque estaba lloviendo en horas de la tarde de ayer, faltaban solo algunos minutos para las 4 de la tarde. A esa hora llovía intensamente, usted lo recordará en la jornada del día de ayer. Bueno, este sujeto llegó con su paraguas como si pasara como un cliente más a esta tienda, deja el paraguas en una especie de contenedor o en un espacio que estaba habilitado para dejar los paraguas para los clientes y saca de su ropa un arma de fuego, aparentemente un arma de fuego, con esa intimida a un vendedor, a un dependiente de este lugar y finalmente entonces comienza este sujeto a pedir a la fuerza que lo dejaron entrar hasta las bodegas de esta tienda de telefonía celular. Fue en ese contexto que este sujeto logra llevarse una cantidad indeterminada de teléfonos celulares y de otro tipo de equipamiento. Luego de eso, este sujeto que había cargado los teléfonos y todos los equipos que pudo rescatar desde la bodega de la tienda en una mochila, bueno, se fue, se va, se está yendo de la tienda y antes de eso se devuelve a buscar el paraguas. Claro, si seguía lloviendo, era lógico, no se quería mojar, como lo estamos haciendo nosotros en este minuto porque está lloviendo bastante fuerte. Y bueno, este sujeto logra arrancarse, sube un vehículo y finalmente tras el seguimiento que realiza Carabineros de forma coordinada entre los diferentes reparticiones territoriales, las unidades territoriales de Carabineros, se logra dar con el paradero de este sujeto en calle Lastra, en la comuna de Independencia. Fíjese bien, partió en la dehesa y terminó en Independencia. Así, lo comenta Carabineros, este hecho curioso con este delincuente, bueno, que no quería mojarse tampoco con la lluvia. Carabineros de la Barnechea fue alertado de un robo con intimidación cometido a una sucursal huevo llegada a la comuna. Producto del anterior y ante un rápido actor policial y diligencias investigativas que consideraron empadronamiento de testigos, verificación de cámaras y parrieges preventivos por diferentes arterias de la comuna, se logró dar con el autor de este hecho, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, logrando además la recuperación de más de 40 teléfonos celulares de diferentes marcas. Ahí está entonces, José, la explicación que entrega Carabineros respecto de la situación de este sujeto que quedó a disposición del Ministerio Público y que debería enfrentar entonces al juzgado de garantía en la jornada del día de hoy en la mañana. Y me despido, José, comentándole que aquí en la comuna de Macul, sector suroriente de la capital, se encuentra nuevamente, pasó una nube, está bien oscuro en este lugar y comienza a caer nuevamente el agüita, así que a salir bien abrigados santiaguinos y santiaguinas porque al parecer quedan un par de horitas más con agua que va a estar cayendo durante los próximos ratos aquí en la región metropolitana y en otras regiones del país y donde también, hay que señalar, se han suspendido las clases en al menos 18 comunas del país. Y aquí en la región metropolitana, por cierto, que no es la excepción. La comuna de Quilicura, por ejemplo, es una de las más afectadas, ya lo estuvimos relatando con nuestros compañeros en la jornada del día de ayer, también en otras zonas de la región metropolitana que han tenido bastante impacto o bastante consecuencia con el agua caída. Lamentablemente, en algunos lados, el agua ha ingresado a las casas. Por ejemplo, en el sector de Locruzate, en la comuna de Quilicura, ha tenido muchísimo, muchísimo impacto este último sistema frontal que ha dejado bastante agua en las últimas horas. Así es, Felipe Hernández. Aún quedan algunas horas de este sistema frontal en el centro de nuestro país. Los últimos remanentes o coletazos de estas precipitaciones que se van a presentar de manera intermitente, en algunos momentos más copiosa, durante esta mañana. Pero serían los últimos coletazos de estas lluvias, al menos en esta pasada. Muchas gracias, Felipe Hernández. Que tengas un excelente día. Gracias por toda la información. Vale, nos vemos, José. Que estén muy bien. Chau, chau. Nos vemos. Chau.